Hola amigos, estamos con otro nuevo video más, pues hoy nos venimos acá con doña Micaela Madrugamos un poquito pues porque teníamos que venir a ser aquí Buenos días, doña Micaela Buenos días ¿Cómo está? Pues aquí ya me vinieron a alinear aquí donde voy a hacer mi corredorcita, ¿verdad? Entonces yo estoy trabajando, ayudando al muchacho, ¿verdad? Porque solito él no puede, me estoy ayudando yo, ¿verdad? Sí, este, si es, no, lo que pasa que si les deja uno más el trabajo, más, más cobra Ajá, más, en cambio si uno está apoyando pues, este, el trabajo se hace menos Ajá Gracias Mica, ¿me va a ayudar? Sí, está bien, ya medio puede manejarla Ay, qué bueno Ya cuando el Daniel crezca ya no va a necesitar buscando Ya no Ya no, porque ahí va a estar el hombre de la casa Ahí va a estar él, me va a estar ayudando Sí Ay, yo le digo, yo le digo al Danielito Daniel, cuando seas grande, si te pones las pilas vas a ser un gran youtubero Le digo, yo no quiero ser youtubero, usted, ¿quién le dijo que yo quiero ser youtubero? Dice Y él no, yo lo ayude y todo, pero eso no quiere decirle que yo vaya a ser youtubero Pesa, pues Bueno, pues este, nos venimos para acá, niña Micaela Pues como yo le llamé tempranito, yo le dije Que íbamos a venir a hacer todo eso Y pues como yo, este, ella me dijo Bueno, entonces voy a empezar yo a ver qué hago Pero pues, gracias a Dios, ella ya empezó con los hoyos Los hoyos para que así ellos, va a, ya el muchacho ¿De dónde? Ahorita se puede desayunar, ¿verdad? Sí, pues, va a estar viendo, vení a grabar, mi hijo Así ayudo yo, niña Micaela Viene el muchacho Para sacar la tierra, uno da la mano Ojalá y tiene que usar unos, yo como saca tierra lo uso, pero no muy bien Y se da cuenta que cansa ¿Cansa? ¿Cómo duele? ¿Aquí ven? Aquí ven los músculos Yo creo que hice uno solo allá en la casa del, allá del, allá del, allá del único ral de mi pueblo Pero sí cansa De verdad que nada, nada ven entre sus palitas Ya no, como la verdad que no, como le dijera ya porque Están lejos, pues, retirar Y cuesta más Cuesta que Ajá, ahorita tengo que buscar también unos porque tengo que ir a sembrar unos postes allá Ay Dios En otro lado Y están cagados Sí, sí, están cagados Tengo que comprar alambre también, el rollo estaba yendo como 300 Ah, sí, así vale, ese rollo está para circular el terreno Sí, para circular Porque si no, pues, si uno no circula, pues, cualquier persona se mete allí, verdad Y a veces uno quiere ir a sembrar palitos para que empiecen a hacer sombra y todo eso No puede uno porque entran la gente de noche Ajá, y a veces lo que hacen por mala gente los arrancan o los quiebran y se mueren De una de las dos cosas lo hacen Ajá Espérame, voy a medir Aquí está la medida Hay que sacar la tierra Ya va a estar, mil Sí, pues, ahí lo vamos a dejar, se van a sacar la tierra Y ya cuando vengan muchachos de desayunar, ahí lo van a emparejar Yo me siento más para sacar la tierra Ya el médico con esto Ay, me duele la mano No le digo, pues, que no, no da la mano Que el hoyo está muy, muy, este A ver, yo no es tierra, saco Está muy, como le dijera yo, muy hondo Ya nos pasamos de los brazos, ¿verdad? Este sacatierro no es igual como que nosotros tenemos la casa ¿Quién más? ¿Quién más? Es que como uno se adapta a las cosas de uno Ah, sí Ajá, nosotros tenemos la casa Pero este como que lo siento más pequeño de aquí Pero son igual Sí, son igual Ajá Lo que pasa es que no puedo agarrar la tierra, ¿sí? Prensarlo, ¿verdad? Porque el hoyo no me deja Eso ya está Ajá Nos vamos, voy a ir a medir el otro hoyo Vaya, pues, mientras saco yo la tierra de aquí Ay, Dios, mire, Jacqueline Jacqueline, mire Este sí ya Esto ya está Voy a medir el otro Ya está Ya, ya, que no Ya, mire Van a solo esperar que venga el muchacho Ay, Dios Aquí ya no tiene también, ve Ya no, ya no tiene más tierra Es que sacar, ¿verdad? Ya no, aquí ya no tiene ya Vaya, ya están hechos los tres hoyos Sí puede hacer lo que venga él Y que mire Si está bien así o no Porque no le caiga más tierra Si no le va a caer más tierra Ahí estamos Aquí donde estaban los anteriores, va Sí, aquí es donde estaban Pero no era la medida cabal No, no dio No dio la medida cabal Ahí donde estaban los demás anteriores Dijo que estaba más para acá Tenía que Hoy bajaron más para abajo Sí, más para abajo Sí, claro Bajaron un poquito más ancho Ya que lo va a hacer Ese ya tiene todo Ya pedazo los hierros Sí, ¿por qué? Ya los va Sí, porque ya tiene que Ya hizo los ¿Cómo se llama? Pues lo que vamos a hacer Es partir el tubo ¿Y cómo se va a partir el tubo? Ya han prestado ya la herramienta ayer Ah, sí, pues Ahí tiene sus herramientas ya Ah, mami Ahí tengo los Después son dos Sale dos en un tubo Ah, bien sale Sí, porque habíamos hecho cuenta De que sí salí Ahí tengo los tubos ya preparados Solo de partir Y meterlo aquí Y luego la mezcla Ahí tengo la arena ahí arriba ¿A dónde tienes la arena? Ahí está ahí ¿Dónde está el palo cabrote que está tirado ya? Ahí tengo la arena tapada con ¿Nairo también? Sí, porque... Me hace de nairo ¿Vaya que no se lo ha llevado el lavo? No, no porque está bien protegido con bloques Y se hace tabla también en los lavos Ah, bueno Así cuando llovía pues no lo arrastraba el agua pues Sí, pues... Ahí están amontonados Cuando empezamos a hacer el cajón de esta cata Y nos sobró bastante más Arenas Ni sobró porque todavía falta que hacer Me falta que hacer eso Ajá, no sobró Pero bien, ya para eso me sirve más Sí, pues ya sirve ya Y eso es otro gasto más o menos, ¿verdad? Ah, sí, porque ya la arena solo un metro Está valiendo como seis quichales Un metro de arena Un metro ya la camionada estaba valiendo como 500 Antes estaba 500 550 me costó Imagínense, ahorita está como 600 ya Ah, sí Porque ya ve que como todo sube A todo le aumentan Todo se aumenta Ajá, así es Bueno, entonces vamos a... Ya estamos ahí Ya medimos Ya están buenos los hoyos Bueno Aquí están los... ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman estos Nunca aprendí Pues aquí están, miren Estos son estribos para lo que es... Bájame aquí, mamá Ya me falta todavía Sí, ahí ya me falta la mitad Sí, pues miren Aquí tengo para dos tubos ya Para dos troncones, pues me falta para el otro Ahí está ¿Traiga un? Vaya Me imagino que esto va a ir así, ¿verdad? Ajá, correcto Ajá Y va a ir... Miren, güey, yo estaba muy equivocada Porque estos son los tubos que están en su pila Que están en la pila, un grasa Yo creí que... Yo decía... Bueno, yo en mi mente era como... Ya ve que uno, pues, día con día va aprendiendo más cosas Sí Yo creí que en el tubo Solo iban a hacer, entre la arena Hacer la mezcla Y echarle la mezcla adentro del tubo Y yo decía que el tubo iba a tener parado con el cemento, ¿verdad? Pero no Estaba diciendo el muchacho de que no se podía ¿Por qué? Porque dice que si no hay hierro Quien lo detenga Se aguada Se quiebra No dura nada Entonces, por ese motivo de que se tenía que hacer los estribos Y los hierros ir metidos adentro del tubo Y me echarle la mezcla de cemento Para que eso... Para que amaciza bien el daño del hoyo Así me explicó él Y pues yo creía de que... Yo decía, ¿y dónde se van a ir esos hierros? Decía yo, pero no, no No tenía yo pues... Pero bien, todo es aprendido Como les digo, ¿verdad? Uno día con día, pues, uno se fija, ¿verdad? Yo creí que... Solo el cemento, como el cemento y la arena endurece Solo esto iba a detener Pero dicen que así no aguanta La ley tiene que llevar lo que es el hierro adentro Para que amaciza bien Ajá, así es como estaba diciendo él Pero como ya veis, ya me sacaron de mi error Porque la verdad es que yo no... No sabía de eso, ¿verdad? Sí la he visto, pero como uno no... El trabajo de la albañil, él sabe cómo lo hace y todo Y así es, la albañil sabe todo Solo mira y dirá que es fácil Pero ya la hora, la hora de ver uno, pues... Cuesta, todo cuesta Ajá, todo cuesta Todo cuesta Pero poco a poco, ¿verdad? Paciencia es lo que uno tiene que tener, la paciencia Sí, así es Y hay fe, hay esperanza, ¿verdad? Sí, así es Sí, tengo fe, tengo esperanza Que Dios primero Yo sé que él va a tocar corazones a otras personas, ¿verdad? Para que van a poder estar ayudando de allá Sí, es cierto Yo le pido carecidamente a Dios con todo corazón Ajá, pero ya vio que se empezó con 300 quetzales Sí Ajá, y ahorita pues ya... Siento primero, después 300 Ajá, avanzamos con... 1.150 de la nena 1.170 1.170 Ah, con eso, ¿verdad? Iniciamos para lo que es más importante, lo primero, ¿verdad? El techo El techo Ajá, es cierto Y los últimos, ¿verdad? Está bien de que... Sí, eso está haciendo Se está haciendo las cosas, exactamente, ¿verdad? Entonces aquí está, miren lo que es todo eso Pero como dice miña Micaela, poco a poco vamos a ir ahí continuando con lo de su techo, ¿verdad? Que es lo más principal, porque... Que para que cuando venga otra vez el otro invierno que se avecina, ¿verdad? Porque el tiempo sí se va Ay, Dios Seis meses no es nada El tiempo se va voladísimo, o sea, más... Volado Si uno trabaja, si uno... cuando uno siente, se va el día, se va la semana, se va todo, ¿verdad? Sí Y cuando venimos a ver, ya viene el otro invierno y estamos igual Estamos igual Ajá, estamos igual, entonces no Se tiene que hacer ahorita que estamos en verano Tengo bastante fe, bastante esperanza, que sí Que sí se va a hacer Van a ver, sí, van a ver personas que me van a estar ayudando Yo le pido a Dios, caricidamente, que solo Dios es con uno, ¿verdad? Sí Sí, así es Sí Bueno, pues vamos a... nosotros vamos a tratar la manera de ayudar en lo que podamos, ¿verdad? A este aldón Para que pues no cobre una gran cantidad, ¿verdad? Lo más que nosotros podamos Vamos a tratar la manera de ayudar Para que el sueldo pues sea un poco menos Que sea un poco menos Porque no... no puedo, ¿verdad? Yo tengo ahí, tengo ahorrando, ahorrando Para pagar Que yo ando vendiendo Yo ahorro que sea unos 20, 30 o 15 o 40 que salen Lo que se pueda De día a día ahí para poder ver qué se hace, ¿verdad? Sí Este, pero entre más, menos Más o menos, ¿cuánto es lo que le van a cobrar por lo...? Como usted, pues ya avanzó con los sueldo, ¿verdad? Yo, pues vine nomás a hacer un poquito, ¿verdad? Porque ahorita que vamos a empezar a trabajar Pero ¿cuánto es lo que le va a cobrar? Pues imagínense, son tres pilares de allí Uno, dos, tres Por mí me dijo que cien me va a cobrar por... Ajá Sí, pues, lo... Dependiendo... Porque yo busqué una persona desconocida, ¿verdad? Y me pedí favor Y como él también me conoce que yo ando luchando también, ¿verdad? Ajá, entonces, así cuando me dijo él, te voy a cobrar cien Me dijo, por ser usted, ¿no? Que si se cobra ciento cincuenta por hoy, Olí Sí, pues, por hoy y por el... Ajá, por dejar parado Yo no lo voy a explicar Pararlo con, ajá Sí, pues Eso es lo que cobran, ¿verdad? Ciento cincuenta, si le cobrarían ciento cincuenta por cada uno Serían cuatrocientos cincuenta Cuatro cincuenta, me salve Pero como no, ¿verdad? Le va a cobrar, le bajó cien Sí, le bajó cien Ajá Y como va a estar usted también ahí apoyado También yo estoy ayudando, ¿verdad? Sí, pues Por lo mismo eso donde me están afavoreciendo, ¿verdad? Sí, pues, es cierto Ah, bueno Y por lo de la lámina Para ponerla Porque allí a las costaneras no le van a trastar Sí, por la lámina ese otro El que viene a soldar la lámina Con la costanera Cobra cuatrocientos cincuenta Sí, pues Por ponerle la lámina Y por... Por soldarlo, ¿verdad? Toma soldar Para que se detenga la lámina Sí, para que quede bien seguro, ¿verdad? Sí, pues Ajá Para que el aire no lo levanta Cuando pasa el aire con agua Sí, pues Si, por ejemplo El albañil, le digo ya Porque igual el va a trabajar Sí Este, verdad que Si, por ejemplo Si se lleva dos o tres días Pues no creo que se pase Llega una semana No, mínimo dos días Tres días, digo Ajá Si puede ser que sale Tendría que pagar usted Si se lleva dos días Doscientos Mejor que se lleve dos días Mejor, ajá Para que sea menos Ajá Serían trescientos Sí Si hay que echarle ganas Para que solo sean doscientos Primeramente Dios que sí Porque en un día Vamos a poner ganas Sí, porque en un día Tampoco no sale No, no sale Eso no sale Probablemente en los dos Para que solo pague usted Trescientos Primeramente Doscientos Perdón Y vamos a ver Cómo se le va a hacer Con lo del techo Porque todavía falta La lámina y todo eso Imagina que solo por cobrar Le cobran Por ponerlo Le cobran cuatrocientos Cuentos Bueno, pues ahí vamos a dejar El número de teléfono Yo le pido a Dios Ya que si va a haber Alguien que Dios Toca corazones Me van a seguir ayudándome Si tengo fe Tengo esperanza Ya que le Primero Dios Bueno, pues ahí En la mano de Dios Lo dejo Sí, es cierto Vamos a dejar El número de teléfono Ahí en la pantalla ¿Verdad? Por si alguien quiere Seguir apoyando A doña Micaela Yo les pido De todo corazón Que la apoyen ¿Verdad? Porque es una mujer Que lucha No se queda sentada Esperando a que le venga Las ayudas Así nomás ¿Verdad? Ella también está poniendo De su parte Para que esto se logre ¿Verdad? Yo les agradezco mucho Todo el apoyo Saludos Bendiciones 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 Gracias.